Empecé a preguntar justo, yo te escuché a ti y luego decir que una vez que les fue mal en un live, terminaste llorando de los comentarios, ¿no? Y tú también has escuchado decir cómo es el tema que te ha llegado a afectar. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo le hacen para que no llegue el punto en el que te afecte tanto? Si ya se lo preguntaste a alguien y te lo respondieron, me encantaría saber la respuesta. Sí, porque creo que es la única vez... Me sigue afectando un chingo. Es la única vez en dos años que los dos hemos coincidido en que tuvimos un breakdown. O sea, a los dos nos dio durísimo... Siempre estaba el otro para estrecharle la mano y levantarlo en momentos en los que pasaba fuera con el lobo conmigo. Y aquí sucedió que los dos estábamos valiendo madre, nos estaban haciendo cagada por todos lados, colapsamos, terminó el live, leímos los comentarios y yo exploté, o sea, no pude más. Literal tuve un... ¿Ahí mismo en ese momento? No, al día siguiente. Yo me acuerdo la peda después de ese live para mí es como si estuviera en un velorio, güey. No me acuerdo de nada. Querían hacerme tomar. Yo me la estaba pasando de la verga. Era espantoso. Tenía una verga horrible. Entonces llegué a mi casa y por lo menos yo desde mi experiencia te digo que tuve que tomar, que pedir ayuda psicológica. Entonces ya fui a terapia. Me empezó a hacer ver que las cosas no son ni tan negras, ni tan blancas, ni tan buenas, ni tan malas. Entonces tratas como de darle su justo valor a cada cosa y sí empezar a pensar, a decir, bueno, a ver, güey, no es el fin del mundo por esto que está sucediendo. Es una cosa que te pasó en tu vida y tú sigues. Entonces traté como de también explicárselo a Ricardo. El teléfono es compuesto, ¿no? Oye, me dijo la psicóloga... Que deberías de... Que no entiendes bien lo de... Que no pienses que las cosas son tan importantes y me dice, me dijo que no eres tan importante. Te estás pasando mal el pensamiento. No, lo que sí aprendimos... Que no llores por mamá. Lo que sí aprendimos es a... a dejar de ver tanto los comentarios, las opiniones emitidas. O sea, creo que a veces nos lo tomamos demasiado en serio. Gran parte de la esencia del podcast es sentarnos despreocupados a decir cualquier pendejada desde nuestra ignorancia, desde nuestro privilegio, desde lo que quieran, pero nomás pasándola bien. Y llegó un momento en el que ya no nos íbamos a pasar bien, güey. O sea, después de que pasó eso, hubo dos o tres episodios en los que ya decíamos, Ricardo y yo, güey, ya no me está divirtiendo. Sí. O sea, ahí sí es preocupante porque... Nunca han hecho una pausa, ¿qué hicieron ahí? Realmente dijimos, ¿qué está pasando, güey? Replantearnos un poco como el que estábamos haciendo. Sí. Pero en Chica lo replantearon, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue ese proceso de...? A ver, hemos tenido episodios que grabamos el día que nos dieron la mejor noticia del mundo y hemos tenido episodios que grabamos en muy malos días. También ya sabemos decir, bueno, intentar soltar todo y vamos a hacer lo que hacemos. Y al final siempre, siempre va a ser un parototote repartirte la chamba, güey. O sea, no es lo mismo sentarme yo a hablar solo una hora que estarlo rebotando con alguien que me conoce también y que sabe perfecto cómo es el mood y cómo hablarle a la gente. Entonces tratamos como de salir de esa ola que nos quería revolcar y ya fue, puta, qué chingón que otra vez nos estamos pasando poca madre, güey. Qué bueno que ha regresado en las risas. Porque realmente si algo nos quitaba el estrés era sentarnos a grabar, güey. Y después ya era al revés. Era un pedo de... Qué nervio. A ver, voy a tener que grabar, güey, después de que ya pasó esto. Y ego, ego. Saberlo controlar, saberlo domar. Porque el por qué te metes a los comentarios, el por qué te metes a tus solicitudes de mensajes es para ver qué quieres saber, qué opinan de ti. La señora que vende mandarinas, güey, o sea, le vale madres si alguien dice sus mandarinas están bien culeras. No, eso se va a ir a llorar a su casa. Porque me faltan bien. Cómpralas si quieres y no vete a la chingada, güey. Es tan sencillo. Porque los que creamos contenido nos tomamos tan en serio. Si el contenido jala, qué chingón que está jalando. Hay que intentar también no tomarlos tan en serio al nivel de voy a ir a ver qué es lo que opina todo el mundo de mí. Claro. Porque no va a ser que el video tenga más views, no va a ser que dure más el podcast, no va a ser que quede más chingón. La mayoría de las veces nada más y nada más te da para abajo y luego le entras hasta a grabar o a volver a hacer algo con miedo, con preocupaciones. Y yo me di cuenta haciéndolo yo solo, güey. Empecé a leer comentarios. Ya tiene mucho que no hago eso, afortunadamente. Pero empecé a leer comentarios y pasaba, güey, cientos de te amo, son la verga, qué chingonería, me encantan. Pero ¡pum! De repente frenamos en uno de ojalá te mueras, pendejo. Y es, ya ves, si me odian. Y es, güey, acabas de escrolear 200 que dice que eres una chingonería. Y te vas a fijar. Y ahí voy con esa mamada. Y siempre va a suceder, güey. Por más que nos terapéen y nos digan y que los fans son más, siempre ahí vamos de pendejos a ese comentario. Y en general así somos en la vida, ¿no? Independiente de nosotros así es. Sí, siempre, güey. Cuando te discutes con tu pareja o lo que sea, siempre es el... Es que te fijas nada más en lo negativo y no lo... Exacto. Ahí está replicándose lo mismo. Ahí está, güey. Claro. Y lo mismo, si me peleo con Charines, es que hizo esto, desgraciada. Pero no me acuerdo de las otras 250 cosas que hizo chingonas. Entonces, sí, como es tú, así es en la vida en general porque así somos de tontos, güey. Estamos muy pesimistas. Siempre le queremos ver el lado culero a todo, güey. Y eso es lo realmente triste para mí de la experiencia que hemos vivido nosotros. O sea, le llegamos a mucha gente, le empezó a ir bien al podcast. Yo me dejé de preocupar por mi renta, güey. Empezamos a tener las herramientas para poder hacer el proyecto que quisiéramos. Y en lugar de decir qué chingón... Sí, pero hay mucha gente que me odia. ¿Por qué a veces nos torturamos así, güey? No sé. Bien cabrón.